Esta en línea el doctor Raúl Aguirre Sarabia, que es vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Paulino Rodríguez, lo saludo. Buenas noches. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos y hasta ahora especialmente. Bueno, ayer un experito de la Corte había dicho que el incremento patrimonial de los Kirchner no está justificado. Me refiero a Alfredo Popritkin, quien declaró ante el Consejo de la Magistratura en una causa contra el juez Norberto Jarvide, quien fue el que finalmente sobresayó al matrimonio por ese incremento patrimonial que muchos objetaron y por lo cual finalmente se fue a la justicia. Allí lo que había dicho es que el juez forzó una interpretación para sobresayarlos y explicó que hubo omisiones en las declaraciones juradas y también faltas de coincidencias. Hoy Hoy Jarvide salió a defender su fallo y finalmente dijo que había actuado conforme a la ley. Así es. Usted tiene la misma... Es lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido. Sí. Sí. Nosotros desde el Colegio de Abogados de la Ciudad nunca cuestionamos a un juez, a un magistrado por la opinión vertida en un fallo, porque si no estaríamos atacando la independencia del Poder Judicial. Pero en este caso las sospechas sobre el doctor Jarvide no surgen de la opinión jurídica o del dictamen como él ha interpretado, sino en el presunto incumplimiento que habría incurrido al dictar la sentencia. Es decir, se ha apresurado, no ha agotado las pruebas a las que tendría que haber realizado. Y esto del doctor Popritkin pide en el Consejo de la Magistratura ingresar y opina que, digamos, él como un técnico en la materia, Popritkin fue un ex... Estaba en el cuerpo de contador, la corte, interpretó, bueno, el dictamen de una manera. Pero nosotros lo que como Colegio de Abogados cuestionamos es la velocidad con que se llegó a una resolución. O sea, para usted el fallo, independientemente de que esté ajustado a derecho o no, de que sea válido o no, lo que dice es, yo no cuestiono el fallo, lo que cuestiono es cómo se produjo ese fallo y por qué se llegó, y cómo se llegó a esa instancia del sobreseguimiento sin una etapa previa de investigación y de constatación de elementos. Eso dice usted. Exactamente. Si hubo una investigación a fondo, acá no hubo una investigación a fondo. No, claro, le llegó a Jarvide y a los pocos días tomó la decisión. Así es, tomó la decisión, había una cantidad de elementos como para seguir investigando y no lo hizo. Y en otros casos lo hace. Está claro el punto. Y además de ello, una cosa que también no deja de sorprender es que la diputada Diana Conti, que habitualmente, ella está en la comisión de investigación del Consejo de la Magistratura, es muy dura con los jueces, aquí por el contrario, inmediatamente frente a la denuncia de un ciudadano, llegó la semana pasada, el día jueves, en el último plenario, un proyecto de resolución desestimando la denuncia, porque interpretaba que sólo había una disconformidad con el criterio del juez. Y esto no es así, por lo que dijo Paul Plitkin y porque los pasos procesales no se han cumplido como correspondía. Doctor, no ha sido muy explícito, ciérreme la idea. Hay que seguir investigando. Nos parece que el doctor Sanz, que es uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, ordenó o pidió continuar con la investigación de este magistrado y corresponde que el Consejo de la Magistratura siga investigando. Bien. No sobre el fondo de la cuestión, si corresponde liberarlos o corresponde condenarlos, sino que deben cumplirse todos los pasos procesales de investigación. Doctor, gracias por atendernos. Tengo usted una muy buena noche, muy amable, muy gentil. Ahí estaba el doctor Raúl Aguirre Sarabia, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo reabrir la causa Ollarví. Bueno, quiero decirles que hoy Felisa Michelli criticó a Kirchner por la compra de dos millones de dólares. Dijo que en la Casa Rosada se maneja información privilegiada, que no debe ser usada para cuestiones personales. A mí personalmente no me gustó, se intenció Felisa Michelli. Que hoy tuvo otro revés judicial en el expediente de la Bolsa con Dinero, tan famosa, que va a significar un estigma de por vida para la propia ex ministra de Economía. La Cámara Federal Portenia desestimó dos recursos ante la Cámara de Casación, que había presentado la propia defensa de Michelli, que está procesada por encubrimiento y lavado de dinero. Y buscaban postergar el juicio oral y público al cual efectivamente se va a someter, se supone, en el transcurso de los próximos meses.